El Barça acabará la temporada en Tokio con amistoso ante el Bicel Kobe de Niesta. El FC Barcelona cerrará la presente temporada con un amistoso en Japón ante el Bicel Kobe. Equipo donde milita Andrés Niesta y el también ex azulgrana Sergi Samper, según anunció la entidad azulgrana. La expedición azulgrana viajará a Japón directamente desde Vigo, justo después del último partido liguero contra el Celta. El amistoso se disputará en Tokio el próximo 6 de junio, hora por confirmar, en el Japan National Stadium de la capital japonesa, con capacidad para unos 80,000 espectadores. La fecha de salida hacia Japón dependerá del horario que fije la Liga para este último partido ante el Celta. A expensas de que pueda tener incidencia en la clasificación y entre a formar parte del calendario unificado. El equipo de Xavi viajará de vuelta a Barcelona una vez finalizado el amistoso. El conjunto azulgrana repetirá la fórmula de la pasada temporada, en que el Barcelona finalizó la temporada en un amistoso en Sidney contra una selección de los mejores jugadores de la Liga Australiana. El Barcelona ya se enfrentó al Bicel Kobe en su visita a tierras niponas con motivo de la gira de pretemporada de 2019. Ese partido supuso el primer enfrentamiento de Andrés Niesta ante su exequipo. Actualmente, el Bicel Kobe lidera la J-League, la liga profesional japonesa. Por delante del vigente campeón, Helio Kohama Marinos.